En el multiverso de Dragon Ball existen 12 ángeles que sirven como asistentes, maestros e incluso como guías de los dioses de la destrucción. Un ángel no puede estar del lado del bien ni el mal, deben ser seres neutrales y pase lo que pase al universo a donde han sido asignados para trabajar, ellos solo pueden limitarse a observar el destino de sus universos. Dentro de esos 12 ángeles había un hermano menor que estaba aprendiendo a cómo ser uno, pero fue en contra de las reglas e impulsado por el sentido de la justicia, este desapareció. Como integrante de la patrulla intergaláctica, al haber estado haciendo misiones con ellos, hubo un momento en el que nació en su interior el sentido por la justicia. Los de la patrulla intergaláctica son seres de élite de sus planetas, pero a nivel universal son impotentes, son débiles. Hay muchos criminales que quebrantan las leyes de la galaxia, que son más fuertes que ellos, pero a pesar de esto los patrulleros galácticos siguen sus convicciones y actúan en base a ellas, siempre dejan el alma protegiendo a la galaxia. Merus al haber vivido todas estas experiencias con la patrulla intergaláctica por muchos años, su convicción se fortaleció y supo una cosa, el no dejar que esa galaxia tan pacífica desapareciera a la cual perteneció. Merus empezaba a usar sus poderes como ángel cuando hizo aparecer su cetro con una técnica de sellado, donde rompió de forma permanente los dos cristales de la mano de Moro, para quitar de encima esa habilidad tan peligrosa de robar los poderes de otros. Si Moro tocaba a Merus y copiaba sus poderes, pudo haber sido el final de todo. Merus empezó a desvanecerse luego de esto, su existencia en la vida mortal peligraba, eran las primeras señales de que no le quedaba mucho tiempo. Sabiendo esto, Merus pasó al siguiente nivel, hizo aparecer ese enorme aro en su cuello, que todos los ángeles tienen. Merus usó más de su poder como ángel para hacer su movimiento final, con toda la decisión y determinación, hizo su último ataque, destruyendo por completo el cristal principal de Moro. Jamás podría volver a robar los poderes de alguien a partir de ahora. Todo esto Merus lo hizo por una cosa, él se sacrificó para poder terminar y completar el entrenamiento de Goku. Merus se convirtió en su maestro y también en su compañero y amigo, pues aunque no lo parezca para nosotros, la relación de Goku y Merus en la historia de Dragon Ball Super lleva años, pues recordemos que ellos dos pasaron juntos en la habitación del tiempo y ahí seguro que creció una relación de amistad muy muy fuerte entre los dos. Goku logró dominar la señal del ultra instinto en aquel entrenamiento, pero se buscaba en realidad que Goku dominara el ultra instinto completo, el de cabello gris que vimos en el torneo del poder. Ese era el objetivo principal. Pero para lograr llegar a esa forma, Merus vio que tenía que provocar un sentimiento de pérdida en Goku, de haber perdido a un compañero. Esto ha sucedido en los momentos más importantes de la historia de Dragon Ball. Goku consiguió el Super Saiyajin Fase 1 cuando murió Krillin frente a sus ojos. Gohan se transformó en Super Saiyajin Fase 2 cuando vio morir al androide número 16 en frente de sus ojos. Pues la fórmula se va a repetir ahora. Goku logrará dominar el ultra instinto completo por primera vez, viendo desaparecer a su amigo y maestro Merus en frente de sus ojos. Sin embargo, aquí hay una cosa muy distinta. Y es que la transformación del Super Saiyajin, la cual se conseguía por la ira de un personaje, el ultra instinto debe ser todo lo contrario. Debes de separar todas las emociones de tu mente. El ultra instinto se consigue más con una paz mental que con un arranque de ira. Puede que en el siguiente episodio realmente no vayamos a ver el ultra instinto completo, sino alguna cosa más. Y por esta razón es que en el capítulo no se mostró más sobre ello, para no hacer ningún tipo de spoiler. Pero bueno, ya veremos qué sucederá en el siguiente episodio y qué es lo que Goku alcanzará al ver el sacrificio de Merus. En fin, este era el último empujón que necesitaba Goku para completar su entrenamiento. Y en el siguiente episodio veremos seguramente la caída de Moro. En la última imagen del manga vemos a Goku de espaldas. Se le ve roto, un sentimiento de culpa, tristeza y enojo puedo notarlo. Una mezcla de todo eso. Y también vemos una aura que empieza a salir y desprenderse de todo su cuerpo. Pero el capítulo terminaría aquí, sin mostrarnos qué forma alcanzará a Goku. Como sabemos, él no es un emisario de la paz, ni un héroe, ni alguien que lucha por la justicia. Pero si alguien se mete con algunos de sus amigos, él no los perdonará. Así que Goku realmente se va a enojar. Whis como de costumbre se le ve con una reacción totalmente neutra. No muestra ningún sentimiento por lo que le ocurrió a su hermano menor. Él solo dice que era un hermano torpe. Literal, fueron sus últimas palabras hacia su hermano. Sin embargo, el que Merus haya llegado a la tierra en realidad fue todo por idea de Whis. Ya que en el capítulo se dice que llegaron a la tierra porque Whis quería comer algo delicioso. Y Bills ayudó a los heridos llevándolos con Dendé. Y aquí es donde empezó el ataque de Merus, al separarse y escapar de Whis supuestamente. Pero todo esto parece que Whis ya lo había planeado desde el principio. ¿Merus murió y desapareció para siempre? La respuesta a esto lo podemos encontrar en el manga 54 de Dragon Ball Super. En el palacio de Zeno-sama podemos leer una conversación muy interesante entre Daishinkan, el gran sacerdote y Whis. Primero sabemos que Merus fue enviado al universo 7 por el mismo gran sacerdote. Y cuando este entró a la patrulla intergaláctica, el gran sacerdote creyó que era una buena decisión. Pero cuando empezó a decantarse tanto por el bien, había llegado a su límite y dijo que lo regresaría del mundo inferior. Sin embargo Whis interrumpió pidiéndole a su padre que lo deje encargarse de él. Y atención a lo siguiente, ya que esto podría confirmarnos lo que en realidad le pasó a Merus al desaparecer. La clave a todo esto es el siguiente comentario de Daishinkan, pues este dice que aunque es un niño problemático, este no quiere perder a un ángel. Con esta frase me da a entender de que efectivamente Merus desaparecería para siempre, ya que Daishinkan está hablando de una pérdida. Y esto se entiende de algo que no se puede recuperar. Así que de momento ahí tenemos la respuesta. Lo interesante también es cómo Whis va a explicarle lo que sucedió con Merus al gran sacerdote, ya que estaba bajo su responsabilidad. Pero de alguna forma Whis falló, pues de haber sido por el gran sacerdote, este Merus hubiera regresado al mundo de los ángeles desde antes. Y bueno, seguro tendrán una plática muy interesante Whis y su padre en los próximos capítulos, donde seguramente se revelarán más datos importantes sobre los ángeles y el tema de Merus. Y a ver si Whis no es castigado por no haber cumplido su palabra de hacerse cargo de Merus. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Gio Diluffy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!